¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia Y como están viendo, estamos nuevamente aquí en el Drivers Jaffs Online Simulator Y es que en la mañana, hace unas cuantas horas, acaba de salir una nueva actualización de este juego de simulación A la versión 0.92, como están viendo, el día de ayer, 1 de agosto, pues salió una actualización, la 0.91 Y pues hoy nuevamente por la mañana tuvimos una nueva actualización, pues solamente trae corrección de errores, no trae nada más Y en la actualización del día de ayer, pues las novedades era que nos traían 3 vehículos nuevos, como estás viendo, yo había comprado este vehículo Y por acá tenemos otro vehículo, como puedes ver, son los 3 vehículos que han venido en esta actualización Y pues rápidamente vamos a ingresar aquí, vamos a entrar donde dice jugar Y ahora como puedes ver, nos encontramos aquí en la sala para poder crear, vamos a crear un juego rápidamente El de acá ya les había explicado, aquí vamos a hacer que sea visible para todos, no voy a dejar, no voy a cambiar nada, lo voy a dejar tal cual Y como estás viendo, aquí también nos aparece las nuevas ciudades que han agregado, el nuevo mapa que han agregado acá en el Drivers Jaffs Online Simulator Y pues vamos a seleccionar otro mapa, ayer no recuerdo que mapa había seleccionado, pero vamos a seleccionar el tercer mapa de acá Seleccionamos y automáticamente nos va a llevar para allá, como estás viendo Pues si ustedes todavía no han actualizado, pues vayan directamente a la Play Store que ya está disponible esta nueva actualización De Drivers Jaffs Online Simulator Y como puedes ver, pues los gráficos siguen siendo espectaculares Por aquí también habíamos mejorado un poco la calidad gráfica, los efectos visuales también habíamos mejorado un poco Y pues vamos a ver por aquí, a ver qué rutas, qué cargas podemos llevar Por aquí creo que está para que activamos los espejos, los retrovisores, activamos allí Y para seleccionar alguna carga, no sé dónde está, a ver por aquí, creo que está allá, ya lo vimos, está allá Cambiamos aquí la vista de cámara como puedes ver Creo que la sensibilidad está para ajustar nuevamente, aquí está muy baja la sensibilidad, muy alta que es Así que luego voy a arreglar un poco la sensibilidad Vamos a buscar qué trabajos podemos llevar aquí con este vehículo Vamos a hacer clic donde dice ver trabajos Y como puedes ver, aquí tenemos muchos trabajos Ahí tenemos también la ganancia por cada trabajo que vamos a ir, que vamos a realizar La primera carga, pues tenemos una ganancia de 6 mil dólares, como puedes ver Vamos a ver si tenemos una carga más alta A ver, vamos a esto de aquí, le decimos que sí Seleccionas, le decimos aceptar Y pues ahora sí nos vamos para seleccionar aquí Vamos a cargar nuestra carga, creo que está por aquí Y como puedes ver, ahí tenemos para estacionarnos y para que empecemos nuestra carga Y como puedes ver, mira, aquí tenemos una pequeña animación Donde se abren las puertas traseras de acá de nuestro vehículo Y ahí también nos aparece el porcentaje que se está cargando nuestro vehículo Como puedes ver, está súper interesante este sistema de carga Me gusta cómo está quedando, miren, ahí ya tenemos el vehículo completamente cargado Y pues en la parte superior ya nos aparece el GPS Que nosotros vamos a ir por ahí, nos aparece la ruta marcada Y como estás viendo, pues ya cargamos Y como les dije, en esta actualización solamente tiene corrección de algunos errores y nada más Y pues la actualización del día de ayer fue donde nos trajo 3 nuevos vehículos Y el nuevo mapa con 6 nuevas ciudades como están viendo Así que amigos, como pueden ver, estamos en la actualización más reciente de Drivers Japs Online La versión 0.92 Si ustedes todavía no han actualizado, pues vayan directamente a la Play Store Para que puedan actualizar a esta versión, la 0.92 Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para estar al tanto de cada video que estaré subiendo Y pues conmigo será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!